¡Hola! Soy Isela y este es el canal Inglés para tu Vida. ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, es el pasado simple. Estamos viendo aquí un ejercicio de actividad oral, se llama Speaking Exercise, una actividad, un ejercicio para mejorar nuestro speaking, activar nuestra habla en inglés, y aquí les he puesto una línea curva en la cual he colocado los años más importantes de mi vida. ¿Sí? He colocado la fecha en la que nací, etcétera, 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 etcétera. Pero yo solamente voy a escribir aquí cuatro. Estamos aplicando el uso del pasado simple. Por ejemplo, 1971, I was born in 1971. 1989, I finished school in, oops, 1989, ok? 1990, I started, I started university, I started university in 1990. Estamos colocando los verbos que ya hemos visto en la clase anterior, que se las voy a dejar aquí como video sugerido. Ahora tenemos 1997, me voy a saltar uno. I started working in 1997, ok? Entonces, I was born in 1971, nací en el año 71. I finished school in 1989, terminé el colegio en el 89. I started university in 1990, comencé la universidad en 1990. I started working in 1997, y comencé a trabajar en el año 97, ok? Estamos trabajando con los verbos, como les digo, que ya hemos visto en la clase anterior, en la lista de reproducción que les voy a dejar aquí en el video sugerido, pues están todos los verbos que son regulares, son los que agregamos ED, como ya hemos visto. Están todos los irregulares con sus significados. Aquí estamos combinando regulares y regulares. Muy bien, yo los invito a que ustedes también hagan su propia línea curva con algunos años importantes en su vida, y pues me lo pueden escribir en la parte de los comentarios para ver cómo están aplicando este aprendizaje de los tiempos verbales en el pasado simple en inglés. Muy bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de pasado simple, tenemos la forma negativa. Eso no hemos visto, porque solo hemos cubierto la parte afirmativa. En la parte negativa, por ejemplo, en el pasado simple, podríamos decir aquí, She didn't go to the cinema. Entonces, negamos las oraciones colocando un auxiliar. El auxiliar es didn't. Y nuestro verbo queda en infinitivo. Eso lo vamos a usar en todos los pronombres. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, de ustedes, y they. En todos los plurales, en todos los pronombres, vamos a usar didn't con el infinitivo. Esto hace que este verbo sea más sencillo, por ejemplo, que un presente simple, que tenemos que poner don't y doesn't, ¿cierto? Por ejemplo, puedo decir, we didn't visit him last summer. Recuerda, el auxiliar es didn't, pero tu verbo queda en infinitivo. Aquí tenemos, I didn't see you last week. No te vi la semana pasada, tenemos didn't, y el verbo queda en infinitivo. Vamos a cambiar estas oraciones que están en afirmativo, y las vamos a pasar al negativo, utilizando esta información. Por ejemplo, aquí tenemos, I went to Italy in 2002. Entonces, pongo, I, mi auxiliar es, didn't, ¿cierto? Pero, este verbo went, está ya en pasado. ¿Cuál es el infinitivo del verbo went? Go. Muy bien. Entonces, I didn't go to Italy in 2002. ¿Cierto? El número dos. We bought a cake yesterday. ¿No? Entonces, este bought es el pasado del verbo buy. Muy bien. Comprar. Entonces, pongo, we didn't, y mi verbo en infinitivo, we didn't buy a cake yesterday. Muy bien. ¿Sí? Fíjate en el número tres. She studied hard last week. Acá tenemos un verbo de los regulares. Es decir, los que aumentamos E, D o D al final para transformarlos en pasado. Podríamos poner aquí, she, y mi auxiliar, didn't, she didn't, y el verbo en infinitivo, she didn't study hard last week. ¿Cierto? ¿Ya tenemos los tres? Vamos a repetirlas. I went to Italy in 2002. I went to Italy in 2002. I didn't go to Italy in 2002. I didn't go to Italy in 2002. We bought a cake yesterday. We bought a cake yesterday. We didn't buy a cake yesterday. We didn't buy a cake yesterday. She studied hard last week. She studied hard last week. She didn't study hard last week. ¿No? Y ahí tenemos la estructura del pasado sí. Ahora bien, es importante también unir cómo vamos a formar el interrogativo. Para el interrogativo vamos a necesitar el auxiliar, que en este caso va a ser did, el pronombre, por ejemplo, you, did you, y el verbo en infinitivo, por ejemplo, did you have a good time? Podemos decir. Otra opción, where did you go? What did you do? Como les, también les estaba mencionando en el caso del negativo, en el interrogativo tenemos un auxiliar que es did, y el verbo siempre va en infinitivo. Auxiliar did, verbo en infinitivo. Auxiliar did, verbo en infinitivo. ¿Sí? Vamos a repetir estas oraciones. Did you have a good time? Did you have a good time? Where did you go? Where did you go? What did you do? What did you do? En las respuestas cortas podemos decir, yes, I did, por ejemplo, en el caso uno. Did you have a good time? Yes, I did. Y si es negativo, no, I didn't. No, I didn't. También en la pregunta, where did you go? Tenemos aquí el auxiliar y el verbo en infinitivo. What did you do? Otra vez el auxiliar y el verbo en infinitivo. ¿Sí? Podemos repetir entonces las dos preguntas. Where did you go? Where did you go? What did you do? What did you do? Ahora, aquí vamos a ordenar estas oraciones utilizando la estructura que hemos aprendido. Fíjate en la primera. Tenemos have, did, holidays, nights, you. Primero empezamos entonces con el auxiliar porque es una pregunta. Did. Tachamos. Luego tenemos el pronombre. You. Luego necesito mi verbo en infinitivo. Have. Y el complemento, ¿cierto? Did you have, did you have, nice holiday. Puede ser nice holidays, ¿no? Did you have nice holidays. Vamos a meterle una S aquí. En la segunda tenemos do, did you, last Sunday, what? Entonces empezamos por what. what, el auxiliar, what did, el pronombre you, y nuestro verbo en infinitivo, what did you do, last Sunday. ¿Cierto? What did you do, last Sunday. Finalmente, tenemos go out, you, last night, y tenemos did. Entonces tomamos el auxiliar, did, necesito mi pronombre, did you, mi verbo en infinitivo, go out, did you go out, y el complemento, o el predicado, como le dicen también, last night. Y así tenemos las tres. Vamos a repetir la primera. Did you have nice holidays? Did you have nice holidays? What did you do last Sunday? What did you do last Sunday? Did you go out last night? Did you go out last night? Muy bien. Y finalmente quería mostrarles estas expresiones que indican pasado, porque no solamente son los auxiliares en pregunta que es did con el infinitivo, o en negativo que es didn't con el infinitivo, sino también hay expresiones que se refieren al pasado. Por ejemplo, puede ser yesterday, ayer, last year, el año pasado, last morning, la mañana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, last night, la noche pasada, last month, el mes pasado, one month ago, hace un mes. Recuerden que ago es hace, ¿sí? Hace un mes. A year ago, hace un año, an hour ago, una hora atrás, o hace una hora. Vamos a repetirlas. Yesterday, yesterday, last year, last year, last morning, last morning, last weekend, last weekend, last night, last night, last month, last month, one month ago, one month ago, a year ago, a year ago, an hour ago, an hour ago. Y luego, desde luego, y luego, desde luego, y luego ustedes pueden completarlas como deseen. Por ejemplo, Yesterday I bought a ring. Por ejemplo. Ayer compré un anillo. Por decir. Last year I studied French. Por ejemplo. Last morning I bought bread. Last weekend I went to the cinema. Last night I watched a movie. Last month Last month I read a book. One month ago etc. These are my examples y lo he dejado sin terminar a propósito para que ustedes lo completen con las cosas que han hecho hace un mes, hace un año, hace una hora, etc. ¿Sí? Es muy importante que interactuemos porque de esa manera se fijan más los conceptos. Los invito entonces a dejarme sus oraciones, las creaciones que ustedes hagan con estos ejercicios. pónganlo en práctica en la única forma en que se fijan los conceptos y como les digo siempre al despedirme los invito a suscribirse al canal Inglés para tu vida. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Los suscriptores están creciendo muchísimo en estos últimos días y los comentarios están siendo muy, muy, muy positivos. Recuerda siempre de regalarme una manito arriba, compartir con las personas que tú consideres pues lo necesiten este tipo de videos educativos que el canal Inglés para tu vida te ofrece. Al final de esta clase aparece un video sugerido y también un circulito en el cual está mi foto. Si le das click al circulito estarás suscrito. Presiona también la campanita sonora para que te llegue la notificación de audio cada vez que pongo video. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Bye.